¿Sabés una cosa, nena? Te estás empezando a ganar mi simpatía. De todos modos, antes de darte ese puesto que tanto ambicionás, vas a tener que decirme dónde está parando Cecilia. En la casa de Zulema. No sé si lo ubica. Es esa vieja loca que habla hasta por los codos y anda por todo el hospital, aunque no le pagan. Acá tiene la dirección. Disculpame, Andresito, pero hasta acá llegó mi amor, ¿sabés? Calmate un poquito. ¿Qué estás haciendo? Tranquilito, yo estoy muy calmadito. Vos levantá las manos. Cálmate. Nada personal, flaco. Estas son órdenes de Canedo, no quiere ningún testigo. Mirá, lo mejor que te podría haber pasado es venir a esta casa. Sí, estoy bien. Como en familia, raro, pero bien. ¿Cómo estás? Con un poco de miedo. Estamos juntos, así que... Se terminó el miedo. Se terminó el miedo. ¿Qué te dijo Kessler? Me dijo que soy una gran profesional, pero que me tenía que remover del cargo para poner a otra, así de sencillo. Ay, no entiendo, ¿qué? Que no soy más la jefa de enfermeras. ¿Dónde está Diego? Qué pena, ¿lo viniste a buscar a él? Se acaba de ir. ¿Cómo que se fue? Me pidió el autoprestado y se fue a dar una vuelta. Supongo que estaba muy aburrido. Basta, Javier. ¿Dónde está Diego? De verdad, se fue. Mirá, teniendo en cuenta que se fue con Raquel Vidal, que es la jefa de enfermeras, y con un autoprestado que es el mío, se me pueden ocurrir muchas cosas. ¿Dónde está? Buenos días. Buenos días. Hola, Virgi. Estábamos hablando de vos. Bien, espero. Sí, tirando flores. Ah. Ese uniforme, digo, ¿te lo conseguiste en una feria americana? Es de mi mamá. Ah. ¿Alguna novedad? Sí, claro. ¿No te enteraste lo de la Vidal? Sí, me enteré. Zulema, por favor, retírese, quiero hablar con mis enfermeras. Tus enfermeras. Pero, nena, no me hagas reír. ¿Qué tanto poder tenemos de la noche a la mañana, tus enfermeras? Evidentemente, usted no sabe que está hablando con la nueva jefa de enfermeras de este hospital. Recién, recién te vi batallar y me hiciste acordar a Raquel que conocí en el ramo Mejía. ¿En serio? Sí, de esa Raquel, yo me enamoré. No, esa Raquel no existe más. ¿Cómo que no existe, mujer? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que no existe? Shh. Sí existe. No. Sí. Y la tengo frente a mis ojos. Vamos al hospital. Diego, por favor. Shh, shh. Diego, por favor. Sí existe. Está más hermosa que nunca, ¿eh? Diego, por favor. Por favor, por favor. Por favor, no. No, por favor. ¿Sabés que estoy seguro? Estoy seguro que estás sintiendo lo mismo que yo en este momento. Déjamelo. Déjamelo. Déjame. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!